Resulta que los del INE no van a poner casillas para la consulta de la revocación del mandato, van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada. Pero además les costó 500 millones poner las casillas de la consulta pasada, las 50 mil casillas de la consulta pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones, ya son mil 700, mil 800 millones. Entonces, ¿cómo están las cuentas? ¿Va a costar dos, tres veces más? Eso lo voy a dar a conocer. Imagínense, va a haber municipios en donde no van a instalar una casilla, una casilla que no es una violación a la Constitución, que no es una afrenta a la democracia y todo porque los señores están en contra de la transformación del país, cuando deberían situarse por encima de intereses particulares, de intereses partidistas, ser auténticos jueces y, sobre todo, cumplir con la democracia. Entonces, sí, lo que tú estás señalando acerca de la guardería ABC… ¡Suscríbete al canal!